Aplausos Compañeros, compañeras, la Plataforma Docentes Unidos está aquí hoy en una alianza noble, generosa y decente con sanitarios necesarios y ambas unidas para decir ¡basta ya! Estamos aquí para exigir que la dignidad y los derechos de los ciudadanos no se vean socavados por gobiernos incapaces que trabajan únicamente por y para el beneficio de unos pocos. Habéis de saber que nuestra confluencia solo es el principio, que la lucha acaba de comenzar y que estamos preparados para seguir ablutinando a todos los colectivos que trabajan por lo público. En la mañana de hoy, los nuestros son los gritos indignados de los maestros y los profesores de la pública maltratados, ultrajodos y inculnerados, explotados laboral y emocionalmente para mantener la esbeñaza a flote desde el pasado mes de marzo. No, no ha cambiado nada desde entonces. No conseguís engañarnos ni confundir a la opinión pública. Nosotros, los profesionales de la enseñanza, somos los que estamos rescatando a nuestros alumnos a pesar de los palos en las ruedas de la administración que nos coloca a cada momento. Denunciamos el engaño vergonzoso de la semipresencialidad que vulnera, violenta y atropella el derecho a la educación de nuestros alumnos. Las situaciones de quiebra pedagógica y queremos una vuelta a la presencialidad total con todas las garantías. Contratación masiva de docentes, bajada drástica de ratios y ubicaciones alternativas para poder atender a toda una generación que está padeciendo la inutilidad del gobierno racional que pisotea sus derechos en un claro agrario comparativo con otras comunidades autónomas. Levantamos un plan de reconversión público del sistema educativo que revierta los recortes salvajes de 2012. Los derechos de los que fuimos despojados siguen sin ser reestablecidos. Reclamamos el fin de la parálisis en la construcción de centros educativos públicos garantizando que todas las familias, sin excepción, tengan acceso a un público cerca de casa. Ni un euro más para privados subvencionados, mientras en los públicos siguen existiéndose, cayéndose a cozos, por todas instalaciones ruidosas, de muchos casos tóxicas, a causa del amiento. Denunciamos que las medidas de seguridad COVID no se están cumpliendo en los centros educativos que son inseguros por falta de desdobles y por la ausencia de enfermeros escolares. El maestro Paulo Freire lo dijo muy claro. Lo importante es que las clases trabajadoras continúen aprendiendo en la práctica misma de su lucha a establecer los límites de las clases dominantes. Aquí, hoy, nosotros, compañeros, sanitarios, familias, docentes, decimos aquí hasta el límite. Hasta aquí hemos llegado salud y educación.